ARBUS GAMES Elevator Zero ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo gameplay Doy las gracias a ARBUS GAMES por haberme ofrecido una clave para probar este producto Es un juego de terror en primera persona y tenemos que encontrar la forma de escapar de este lugar solamente mediante el ascensor, según lo que decía ahí en la descripción Tenemos aquí, a ver, un juego por... Calillo es la persona que hizo este juego No, tenemos menú de opciones Start, Exit Solamente la sensibilidad de la cámara Bueno, a mí no me gusta que se muevan mucho así que los voy a bajar por ahí A ver qué tal Tenemos aquí un pasillo, hay una chica ahí misteriosa, una bicicleta, un osito y cosas así Ya Ah, ahí ya estamos Estamos listos Ahí salía de que mayormente compatible con mando No, pero este tipo de juego yo creo que es mejor jugarlo con... con teclado y mouse, ¿verdad? Aunque yo no soy muy bueno en este tipo de juego, o sea, con esta mecánica Pero me divierto igual, igual está cómoda Igual está cómoda O lo dejo como está por defecto Como... Start Parece que con Start también vuelvo, a ver, voy a avanzar un poquito Un poquito escape Start Ahí ya Perfecto Perfecto Los movimientos típicos de este tipo de juegos Estamos aquí en un edificio Se ve tráfico ahí abajo, sí, muy bien Este botón Ahí ya con el botón derecho del mouse, hacemos zoom Sí, buen detalle Se ven autos surcando la ciudad A ver... ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ir al ascensor, me imagino Bueno, tiene mucho juego vertical la toma O sea, ahí es lo más abajo que puedo mirar O sea, si estoy encima de la puerta no puedo No puedo interactuar con el pomo Tengo que irme para atrás Ah, pero no puedo abrir puerta Esta es la Yoconda ¿Qué es esto? Salvation Son como juegos de cartas, me parece No sé Bueno Un osito, hay una chica por ahí Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, perdón, perdón, perdón ¿Cómo me mira? ¿Qué es esto? Ah, perdón, perdón, perdón ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? Una bicicleta Una bicicleta Uy, ¿cómo me mira ella? No me va a hacer nada malo, ¿cierto? Si me acerco Está fumando Oiga, pero mire, está con una bata mostrando todas sus... Sus bondades biológicas Sus bondades biológicas Bueno, te dejo tranquila ahí fumando chiquilla Uy, pero, a ver, la cara Está mirando a mí, sí me está mirando a mí obviamente, pero tiene cara de mal... de malévola, de malvada Ok Ah, viene del ascensor Piso 10 ¿Qué es? A ver Bueno, estoy apretando shift y control, me parece que no corre y tampoco se agacha, bueno Creo que solamente exploración así simple Avanzar y hacer zoom Por ahora Y aquí está el ascensor A ver Cómo, solamente podemos apretar 0 y B Nos vamos al sótano Y al piso Sería el 19 este, pero está como 0 A ver Ahí está Usine, que dice ahí, sunset, puesta de solis, pero no se que dice ahí, estamos en el mismo piso, piso 11, no me fijé en que piso estábamos, estábamos en el piso 11 también, hola, ¿cómo le va señorita?, no me habla, es el mismo piso, porque no puede estar lo mismo en todos los pisos, ok, y esto, esto no estaba aquí cuando yo vine recién, oh sí, hola, soy Jeff, tu amigable, ¿cómo se llaman los que trabajan en los edificios?, conserje, conserje, si estás leyendo esto, parece ser que te encontraste en una situación peculiar dentro de mi ascensor, bueno, atascado, puede que no sea la palabra correcta, pero definitivamente hay algo de otro mundo en juego, ok, o sea que el conserje es malévolo aquí, tu objetivo es simple, escapar, puedes pensar que suena desalentador, pero no te preocupes, he navegado a través de estas rarezas, martes por medio, si, fíjate en el pasillo, por cualquier cosa fuera de lo común, cabezas flotantes, muros sangrando tinta, o incluso algo como, tan mundano, como una silla, con una pata extra, vamos a hacer una silla con cinco patas, eh, encuentras algo extraño, devuélvete al ascensor y presiona B, si todo parece normal, presiona O, o 0, eh, alcanzando el piso 0, está tu ticket fuera de aquí, o sea, tenemos que alcanzar ese punto, el piso 0, tenemos que llegar al piso 0, eh, mantente calmado, la mayoría de las entidades aquí, afuera, no, aquí, no están para dañarte, las entidades no te van a hacer daño, la mayoría, pero es aconsejable no agitar la olla, cuídate Jeff, ok, muchas gracias Jeff, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Me encuentras algo extraño? Anda del ascensor y presiona B, si está todo normal, presiona 0, o sea, si algo es normal, presiona aquí, y si algo es raro, ya, si encontramos algo raro, nos venimos al ascensor y apretamos B, pero en circunstancia normal es acá arriba, ya, acá arriba es normal, acá abajo es el que estamos medio raros, ya, piso 11, aquí ya vine de nuevo, aquí no puedo abrir, no, ya, se ve todo normal, o no se ve normal, porque estamos en el mismo lugar, bueno, a ver, 0, estamos en el piso 11, piso 11, piso 12, piso 12, ya, piso 12, 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 p todo igual nomas ahora apretemos otra vez come, mira, ve malévola cero, está todo normal, cero estamos en el piso 12 un poquito de agua que tengo en la garganta muy seca piso 10, volvimos al piso 10 estamos en el piso 10, 11, 12 advertencias estamos vigilados por cámara, ok creo que no habla ella si le apunto aquí tú olvidaste las llaves, ¿verdad? tengo tres opciones en verdad las tengo esta vez sería la opción 1 la opción 2 sería mis llaves ¿a qué te refieres? opción 3 por favor, ¿qué? quédate callada, por favor, por alguna vez muy ofensivo muy ofensivo no vale que tenemos las llaves esta vez número 1 oh, miren al señor preparado aquí tiene acento británico me parece estamos en alguna parte del Reino Unido aquí en este edificio ok pero hay que devolvernos porque no pasa nada y si aprieto B ¿qué pasará? es que en realidad no pasa nada pero encuentro que está raro porque avanzamos los pisos y está siempre igual entonces es como extraño entonces apetemos B porque así es la cosa, ¿cierto? claro, algo extraño B todo normal 0 está todo tal cual todo tal cual está solamente vestida con una bata esta chica me está provocando quiere que pasemos a otro plano parece es que esto es muy raro voy a seguir apetando B porque esto es muy raro no puede ser que estoy en el piso 10 a ver B a ver piso 10 como nos mantuvimos en el mismo piso está todo igual piso 10 como no avanzamos nada estoy enredando un poco con los significados de 0 y B piso 10 piso 11 ya pasamos al piso 11 pero pero este es el mismo piso está la misma leyenda aquí welcome home tengo que apetar aquí pues si esto está raro como es posible que que pasemos del piso 10 al 11 sea todo lo mismo pero si encuentro algo extraño presiono B ¿cierto? piso 12 piso 12 piso 12 pero otra vez lo mismo de hecho me parece que en todos los pisos esto era la misma falla aquí hay falta pintura acá abajo falta pintura acá arriba es lo mismo la misma chica oye pero a ver esto es muy extraño B piso 12 a ver si avanzamos 13 uy 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 piso 13 en algunos países mala suerte el piso 13 incluso en algunos que no no lo tienen habitado es lo mismo está todo tal cual a ver son pisos distintos supuestamente pero vemos todo siempre igual o sea como está igual siempre y es normal en ese sentido en ese contexto pongamos cero piso 13 no cambia nada dentro del ascensor piso 13 piso 10 pero volvemos al piso 10 lejos piso 13 piso 13 con sangrando tinta esto debe ser creo que sea algo algo malo Piso 10. Ella está igual. Pero me parece que por la altura siempre estamos en la misma parte. Ya, aquí sí que hay algo anormal. O sea, debería meterme aquí y apretar. Sí. Estoy un poco incómodo acá con el teclado. No cambia nada. ¿Qué pasa si le hablo otra vez? ¿No? Ah, me dice lo mismo. Eh... No le voy a decir nada. Sí, escapa, como siempre lo haces. Estoy bastante intrigado y no sé para dónde va la micro por ahora. Todo tal cual. Todo tal cual. Ay, pero... Uy, pensé que se había desaparecido. Pensé que se había desaparecido nuestra chiquilla misteriosa. Ya. Una vez más aquí en cero. Es igual lo para hacer aquí mismo. Apretamos B. Estamos en el piso 10. No estamos ya en el piso 10. Y nos mantenemos en el piso 10. Si aquí salgo, me imagino que me caigo, ¿verdad? Es que, como digo, no puedo mirar más hacia abajo. Entonces no... A ver, voy a salir. Capaz que haya un tipo de conexión. Conexión. Creo que me morí. Todo de nuevo. Despite... Con un corazón así. Despite a pesar de... A pesar de... A pesar de... ¿Qué? Ya todo normal. Empezamos de nuevo, me parece. Empezamos de nuevo. Sí, porque no está. Mira, no está aquí la hojita con las... Con las instrucciones. Entonces... Claro, entonces está bien. Al principio no está, pero seguramente ahora salimos y aparece la hoja. Ok, después volví. Ya estaba la hoja. A ver. Mira. Me dio miedo. Me dio miedo. Hay una figura extraña dentro de esta habitación. Permiso caballero. No lo quiero molestar. Esto está extraño. ¿Cómo era extraño? Ve. Piso 11. Piso 12. Ok. Piso 12. Ya, ahora el caballero aquí malito se cerró la puerta. Despite. Ah, se saca eso. Despite. A pesar de. ¿Qué tendrá que ver eso? A pesar de. A ver si le toco el timbre al caballero este. Oye, me está tentando usted señorita. Mira. Mira, ahí apareció el manual de instrucciones. Ya, eh. Ahora está normal, ¿cierto? Aquí. No me fijé en el piso. Mira, del 12 pasamos al 10. Bajamos dos pisos. Y va a estar nuevamente ahí nuestra chiquilla misteriosa. Mira, ahora está abierta esta otra puerta. Ay, pensé que había alguien y son unos conos. Vamos. Vamos. me ha cerrado aquí, ¿cierto? Ok, está cerrado, no podemos hacer nada aquí, estoy viendo que se me va a aparecer algo aquí extraño. Ya, esto fue extraño, ¿cierto? Fue muy extraño, así que, aquí, piso 10, nos vamos para el piso 11, supuestamente tenemos que llegar al piso 0, lo que aparece aquí, ese es el final de todo, esta es la chiquilla misteriosa, llegando al piso 0 es como tu pasaje a la libertad va a salir de aquí. No cambié nada aquí, siempre todo igual. ¿Todo igual? ¿Todo igual? ¿A pesar de todo? ¿Será como armar una palabra esto? ¿A pesar de todo? Ah, entonces a medida que vamos sacando papelitos, vamos a armar una frase, a pesar de todo, ya, ahí vamos, a pesar de todo, ¿cierto? A pesar de todo, está normal aquí, ¿cierto? Sí, normal. A pesar de todo. Es un bucle, un bucle misterioso. ¿Para otro papelito por ahí? Capaz que tenga un papelito ahí dentro, pegado en su cuerpo, va a tener que sacarse esa bata, señorita, para revisar si tiene un papelito, que es muy importante. Estamos en el mismo lugar. Capaz que a la venta aparezca algo pegado en el techo o abajo, aquí en las bolsas de basura, en la plantita, ahí hay algo, parece, ¿o no? No. Pensé que había algo. Mira, aquí hay un papel. You, despite everything you, a pesar de todo, tú. Ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? A pesar de todo, tú, eres un pelotillewe, me van a decir. Piso 10. Piso 10. Y, Dios mío, estoy más alto ahora, o siempre he estado así, que mira, como que, si entro aquí, me voy a pegar en la cabeza en estas habitaciones. Bueno. Pero no hay nada. Bueno, a lo mejor es percepción mía, pero tengo la idea de que estoy más arriba que antes. Mira, ahí hay otro papel. A pesar de todo, tú, ¿qué dice ahí? No, no, es tan solo es lo que dice. Voy a tener que empezar a probar hasta que se abre esta puerta, porque no se puede abrir, ¿cierto? A pesar de todo, tú. Ya, pongámosle que está raro, ya. Piso 10. Un juego bastante misterioso, enigmático. Puerta cerrada. Este es el papel. Eso significa que no va a haber otro papel por acá, pues sí. Habrá que sacar ese que está ahí para seguir completando la frase. A pesar de todo, tú, 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 ve. Qué ya no sé qué es normal y qué no aquí. No, no voy a salir otra vez. No voy a salir otra vez, no 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 no, piso 13 otra vez, a ver qué pasa aquí en el piso 13. ¿Qué tiene en la mano? Miriam, no está fumando. Tiene un cuchillo. ¿Me voy al ascensor o continúo? Vaya no, capaz que me mate. No, pero ¿para qué? ¿Para qué viene para acá? No me digas que me... debía haberme devuelto al ascensor. Ya, ahora nada de experimentación, cuando veo algo raro me devuelvo. Claro, ahí dice. Si encuentras algo raro, devuélvete y presiona cero. O sea, perdón, B. O sea, no, cero, cero, cero. Todo de nuevo, claro, ahí está el primer papel. Ya, aquí está el primer papel que hice. Despite everything está por aquí. Pero tengo que entrar ahí. Me mataste, me mataste tú, mujer sucia, mujer impía. Eh... Todo de nuevo ya, pero por lo menos ya sé lo que hay que hacer. Tenemos que armar la frase. Despite everything you, ¿eso era? Ya. Cuidado que no esté con cuchillo, está... esta mequetrefe. Ya, está fumando, está fumando. Ya, no es peligro por ahora. A ver si está el papelito por aquí. Por aquí estaba, ¿cierto? No, no está. Estaba en otro lado. Había uno aquí, había uno al lado del ascensor y el de afuera. Que no hemos... no hemos tomado el de acá. Pero ahora no está. Ya. Todo normal, por supuesto. Sigamos. Supuestamente tenemos que llegar ahí, al piso cero. Para salir de aquí. Airosos. No tiene cuchillo, no tiene cuchillo, no tiene cuchillo. Ahí está, ahí está, ahí está. A pesar... Despite everything ya. A pesar de todo. Y el otro debería aparecer por acá. Voy a salir, voy a mirar ahí nomás y me meto al tiro. Pero le tengo miedo al piso... al piso... al piso... al piso trece, pero nos devolvemos al... al diez. A ver si sigue igual voy a... a la siguiente a apretar... B. Piso diez otra vez. Lo veo distinto, eh. Oh, 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 oh. Oye, pero como que llego a un punto y después hago... como que hiciera zoom. No es que avance. ¿Pero está la puerta ahí? ¿Qué es esto? Es un lienzo. A pesar de todo, tú... Despite everything you... A ver, quiero ver solamente... Ah, es que... me estoy arriesgando otra vez. Capaz que me maten. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Uh, ahí está. No tiene cuchillo, no tiene cuchillo. Qué cosa tan... fumada es esto. Ya, no voy a seguir avanzando porque capaz que me mate usted, señorita. A pesar de todo, tú... y el otro estaba por aquí, ¿cierto? Todavía no aparece. Ya. Claro, si recién sacamos el papel. Esto está muy raro, así que... ve. Mira, hay una luz allá. Como que hay... ha abierto una puerta, ¿o no? ¿No? Todavía no aparece el otro papel. Oh, mira. Creo que hubo un tsunami bastante poderoso porque... ufff. Estaba por allá abajo el... el... la superficie, o sea, las calles y todo eso. Como 50 metros de ola, ¿pero qué es esto? Ya, esto es muy raro, así que... permiso, señorita. Vamos a apretar el botón B, porque esto es muy extraño. Hay cosas bastante raras, aunque todavía no veo cabezas flotando, como decía por ahí. Pero 배... Se hizo eso yourself. Loeki, mi nombre. numbers, lo se desplazó. A ver, se fue el agua, perfecto, se fue el agua, y los autos siguen pasando como si nada, perfecto, ok, osea es que voy a apretar el botón B, bien seguido, a ver si, si se quedan más, más, no sé, claves, porque supone, supone que esto es un juego de puzle también, decía ahí en la parte de la descripción, juego en primera persona de puzle, y de exploración, está todo tal cual, no tiene cuchillo en su mano, no, está en la puerta cerrada, el papel ahí que me falta, despite everything you, mmm, espérate, capaz que haya ahora un, un barco afuera, vamos a tardar otra vez, estoy siempre navegando entre los mismos pisos, 10, 11, 12, 13, que no sé si podamos avanzar, creo que aquí hay que ir en orden el asunto del, el 0 y el B, para poder ir avanzando, porque si sigo así, ya, aquí está todo tal cual, entonces 0, despite everything you, a pesar de todo, tu, piso 12, puerta cerrada, no puedo hacer nada, está todo igual, todo exactamente igual, entonces, ahí, estoy esperando que se abre esa puerta y si no se abre nunca, que voy a hacer, porque está el papel ahí al otro lado, tengo que tomar ese papel, piso 13, ay, 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 aquí este no me da más, no me da buena espina aquí, piso 13, está todo igual, está todo tal cual, el papel ahí, todo tal cual, y la puerta de allá, tal cual, me imagino que se va a abrir esa puerta en algún momento, no, 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 no me mates, uy, me asusté con esa cosa ahí, ya, ahora este ente me va a abrir la puerta, ¿cierto? me asusté con esa cosa, toda la puerta cerrada, está todo tal cual, todo tal cual, ahí está el papel, todo tal cual, y después avancemos, avancemos, piso 15, no me habían fijado que estábamos en el piso 15, ya, avanzamos más, pero supone que tenemos que bajar, piso 16, uy, 16, 17, 18 y 0, ah, estamos, está bien, estamos subiendo, sí, de veras, tenemos que, nuestro objetivo es el piso 0, y estamos en el 16, vamos avanzando, porque el piso 0 está arriba, no abajo, piso, mira, aquí está distinto porque es piso de madera, pero está todo igual, o sea, aparte del piso, ahí está el, mmm, no tiene cuchillo, no, esta alfombra estaba, antes me parece que tampoco estaba esta alfombra, piso 17, vamos avanzando, vamos avanzando, nos quedan 18 y el 0, pero está la puerta cerrada aquí, ese papel maldito que no lo puedo sacar, jajaja, νοisonos Hola preciosa, quiere que te invite un trago? piso 17, vamos al 18 y después al 0, así debería ser, 18, uy uy uy, nos queda uno, nos queda un piso, se me hace que me va a aparecer un monstruo aquí, la puerta cerrada, y si le empujo no, si le empujo no pasa nada tampoco, ya se supone que ahora pasamos al piso 0, o sea ahora no escapamos, pero no creo que sea tan sencilla, 18, piso 10, claro, no podía ser tan simple, la puerta cerrada, o está entreabierta, no, está cerrada, veíamos como por un tubo el piso 0 y de repente 10, y ahora para donde vamos, piso 11, voy a empezar a subir otra vez, está todo tal cual, ay, 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 estoy en un bucle en este momento, capaz que haya que hacer algo más para abrir esa puerta roja, puerta cerrada, todo tal cual, no creo que haya otro papel por ahí, ¿cierto? piso 13, no, piso 10, mira, ya van a tener que apretar el B después porque creo que estamos como en un bucle apretando siempre el 0, está todo igual, oh, ¿qué pasó ahí? ah, esa luz, debe ser un glitch gráfico esa luz que figura ahí, porque cuando me acerco, mira ahí prende, pero si me acerco se apaga, ya, B, piso 10, 11, está todo tal cual, está todo tal cual, ¿qué voy a hacer? ya, B, otra vez, metemos B nomás, B, 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 hasta que pase algo raro, y después al contrario, cuando pase algo raro voy a apretar 0, a ver qué pasa, o sea, como todo al revés, piso 12, no cambié nada acá adentro, cuando, oh, oh, eh, a ver, apretemos aquí, debía, debía haber apretado el B, pero como lo voy a hacer al VR ahora, porque no sé qué, qué onda, voy a ir del 0, piso 10 otra vez, creo que igual llevando la lógica de los botones deberíamos ir avanzando en los pisos, pero claro, nos devolvieron al 10, ahhh, ya, 0, estas chicas están todos los pisos, o serán hermanas gemelas, los padres tuvieron, eh, ventillizos, todo tal cual, ah, la alfombra estaba siempre ahí, cuando cambió el piso se mantuvo la alfombra, ok, eh, 0, se supone que ahora, según esta lógica, deberíamos ir avanzando en los pisos, ya, ahora, si está cerrada esa puerta, voy a ver si, capaz que hay algún botón por ahí para abrirla, bueno, creo que delante se abrió cuando se nos alejó la, la otra puerta, bueno, puedo sacar el papel de acá, no, no, pero tampoco lo puedo leer, sin la gracia leerlo, a pesar de todo, tú, esa es la palabra clave, pero no sé que es lo que dice, ¿lo tienes cuchillo o no? Nadie abrió su puerta, ok, todo normal, me parece, ya, de vuelta ahora del 10 al 11, no, 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 Había un ente que creo que era malévolo Mira ahí esa luz Uy capaz que haya estado la puerta abierta Esta vez cuando estaba el ente ese y no me fijé Hay una luz Disposición de luz distinta Aunque todo sigue igual acá me parece ¿Cierto? Mira ahora se ve claramente que te haces una buena depilación Oye chiquilla Te cuidas muy bien tú hoy Déjame decirte No creo que me coma la ventana Ah pero mira se mantiene el sol donde está El edificio ese al lado debe estar todo igual Pero con más luz No más con una luz especial que está llegando aquí Pero en general está todo igual Pero como la luz es distinta Repetamos B Oye que complicado esto A ver si avanzamos de piso 13 Ay ay cuidado con el piso 13 amigos Cuidadito Cuidadito Ya volvimos a la luz como estaba antes Está todo igual Entonces 0 Deberíamos pasar al piso 14 Pero que onda Pero tenía que apretar entonces el B Bueno es que distinto había Ah espérate Capaz que haya algo distinto acá adentro Por ejemplo ahí que la puerta está más lejos Tengo que venir a ver aquí Si es que no hay un maremoto o algo así Ya está todo igual Ya todo igual Ay 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 Tengo que recorrer todo el pasillo para fijarme que esté todo tal cual Ya ahora está todo Como siempre normal Cuanto llevo Más de 50 minutos aquí Encerrado en este pasillo Piso 11 Ahí está la puerta bien Chiquilla está normal Las puertas cerradas La luz ok Y abajo no hay ningún maremoto ni nada raro Ya Está todo ok Completamos 0 Ya por favor pasemos al piso 12 Por favor Ahí está Esto no es normal Son arañitas simpáticas O son Garrapatas Ya B Esto es anormal Entonces deberíamos pasar al piso 13 otra vez Según la lógica que estamos teniendo ahora Último ¿Verdad? Si 3 Ya Delante estábamos en el 18 Y se devolvió al 10 Normal la puerta La chiquilla está normal Las puertas cerradas La luz también Y aquí no hay maremoto Perfecto Voy capaz que de repente la Yoconda salga con bigote Yo no me doy cuenta Y eso es Que esté Distinto Ya Todo normal Entonces 0 Deberíamos pasar al 14 Vamos que se puede Sí que se puede Por supuesto Vamos Todo normal No hay buques piratas Ok Pasemos al 15 Ahora Por lógica Deberíamos pasar al 15 Sí Vamos Que estamos cerca Estamos cerca Pero esa puerta Nunca se va a abrir Esta Todo normal Creo Vamos Vamos al 16 Pero ¿Por qué Al 10? ¿Por qué? Pues Estaba todo igual No puede ser Esto Pero ¿Qué pasa aquí? Capaz que haya algo anormal En alguna textura Si yo no me haya fijado El cigarro A lo mejor le picaron Araña en el pecho A esta chica Por eso está como Un poco hinchada De esa parte Está todo igual Pero ¿Cómo es posible? Espera Espera A ver Pensé que tenía Algo extraño En el pie Algo morado Pero en la sombra Voy a completar Una hora Aquí Aquí Mira, otra vez está el paño Este aquí Y la puerta cerrada O sea, ve Me voy a volver Me voy a volver loquillo Me voy a volver loquillo Está todo bien Está todo bien Con su cigarro Con el pecho inflado La luz normal Los autos surcando la ciudad Autos Ahí está Capaz que de repente pasen elefantes por debajo Yo no me doy cuenta Y eso es lo que hace que cambie Hacemos al doce Por favor Pero Pero ¿Por qué? Pero Aquí estaba Distinto Y la silla Con las cinco patas ¿Dónde está? Un tipo Sangrando tinta ¿Está mirando para acá o para allá? Capaz que él me abra la puerta aquí Sí, me tienes que abrir la puerta Pero como tú Eres un ser extraño en este momento Uy Que no me persiga Repetamos No me abrió la puerta No me abrió la puerta No me abrió la puerta Pero mira La iluminación es extraña ¿Se dan cuenta que es distinto? Mira, mira ¿Ves que está? No, está raro esto No quiero que me mate esta chica Así que Ve Había algo extraño en el aire Oye Que complicado esto De Este Puzzle Permanente Ese papel Ese papel no lo voy a tomar nunca La iluminación está normal Las puertas cerradas La Yoconda sin bigote Esto siempre estaba aquí Esto que está acá arriba Esto siempre estaba aquí Siempre ha estado ahí Entonces Asunto como Parecía como de una persiana Pero sin desplegarse Mira hay una puerta abierta ahí Ya Permisito Eh mira Está distinto Obviamente Está la puerta abierta Hay un tipo adentro Fantasmagórico Entonces apretamos B Y deberíamos Pasar al piso 14 Oye Pero que odisea esto De tratar de llegar al piso 0 14 Vamos Vamos Eh Esto no es Normal Y la puerta está cerrada Vamos al 15 Vamos al 15 Vamos al 15 Vamos Aquí si hacemos algo malo Nos devolvemos inmediatamente al 10 Puerta cerrada Normal 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 La chica normal Iluminación normal Puertas todas cerradas Ya está todo Yo lo veo todo igual No No está igual Mira me acabo de dar cuenta Que este Me acabo de dar cuenta Que había un oso chiquitito Pero un oso gigante No puedo interactuar con el osito Ya A lo mejor se me haya pasado alguna otra vez Este oso Mira no me haya fijado La bicicleta Miremosla bien la bicicleta Un bicicleta de mujeres Esta Si le hablo a ella Me dice lo mismo Ya Oso gigante Eso quiere decir Que apretamos B Porque No está igual Que siempre O sea Que esa es la La base del juego Es como buscar las diferencias De ahí vamos a pasar al 16 Claro Es como buscar las diferencias Todo normal, ahora este osito está chiquitito, la Yoconda, ¿cambiar alguna vez la cara de la Yoconda o algo del cuadro? Hay tres velas acá, mira no me he fijado mucho en esto, en los juegos de night, pero no sé qué cosa, y abajo hay un papel, hay una cosa azul tirada ahí también, una bolsa de basura y no hay nada raro afuera, ya, cero, ¿cierto? Reloj mural negro, pasemos al 17 por favor, ahora si pasamos al 10 porque algo mínimo se me pasó, 17, mira mira está la puerta abierta, está la puerta abierta, despite everything you, a pesar de todo, tú, 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 still, a pesar de todo, tú, aún, hoy nos falta algo más entonces, eh, no gracias, esto ya me pasó una vez y la puerta estaba cerrada, espera esto está distinto obviamente porque estaba la puerta abierta, estaba distinto ya, ve, ¿cierto? estaba distinto, sí, ve, deberíamos pasar al piso 18, mira el piso no abrió la puerta, ahora hay que buscar si queda algún papelito por ahí pegado, listo, si quedamos a uno de la libertad, listo, si quedamos a uno de la libertad, listo, estoy buscando además si queda algún papelito por ahí, este es el osito chico, la leyenda del limpia pies, es la misma, está todo tal cual, todo tal cual, ¿verdad? afuera, mira, mira, un papel acá, espera, no, no, try, a pesar de todo, tú, aún tratas, será todo eso, despite everything you still try, a pesar de todo, tú, a pesar de todo, tú, todavía, tratas, intentas, lo intentas, ahí lo saqué, uy, pero, qué onda, mira, ahora la chica está ahí al fondo, no está en la pared, o sea, no está aquí, en el pasillo, sino que está, y no hay ascensor, y esa musiquita como celestial, no está esperando con, no está alzando los brazos, uuuh, estoy con, la piel de gallina, final, tercero entiendo, como ofrenda, a ver, entiendo que termine el juego, ¿cierto? es aquel final, tres, no llegamos al piso cero al final, no, habrá que hacer, llegar al piso cero, en el menor de los intentos posibles, para sacar un final bueno, porque, ah, ofrenda, será que hemos estado siempre muertos, como en el limbo, deambulando el purgatorio, mejor morimos en circunstancias trágicas, y estamos aquí, deambulando en este pasillo siempre, por eso vemos solamente esta chica, y al final ella misma nos alza los brazos, como que también es parte del más allá, del otro lado, mira, interesante, eso entiendo yo, siempre estuvimos muertos, y al final nos liberamos, nos mostró el camino esta chica, interesante juego, me gustó, y yo creo que después ya en privado voy a tratar de, de llegar al piso cero, porque hay que fijarse mucho en los detalles, como un juego así de encuentro en las diferencias, pero me encantó, muy bueno, muy bueno, está a 2.400 pesos en Steam, esos son como, poco menos de 3 dólares, y la verdad que, me llama la atención como para seguir jugándolo y ver más finales, porque entiendo que hay más finales, me decía, ending, 3, o sea, que final, número 3, claro, capaz que haya más, pero, por lo menos en este final entendí como que estábamos muertos y, y los papelitos nos decían, a pesar de todo, tú lo sigues intentando, claro, tratamos de seguir aferrándonos a este mundo, pero, ya no pertenecemos aquí, buen concepto, me gustó, así que, totalmente recomendable este Elevator Zero, me alargué un poquito en el, en el gameplay, pero valió la pena, me gustó mucho este final, y después voy a ver si saco los demás, espero que lo hayan disfrutado chicos, nos vemos, en el siguiente, chau.